Música Estamos saliendo de la vieja usina y vinimos hasta acá para ensayar Tabacué que es la obra que estrenamos el jueves que viene con Pauli y Riguelato y nos vamos a la salita a ensayar adentro nomás porque se nos vino la lluvia y nos tenemos que volver a meter para adentro para el ensayo ensayamos siempre en la salita y bueno hicimos también algún ensayo en el Thompson en la playa la idea es por ahí ir experimentando un poco algunos otros espacios para esta propuesta que tenemos para el jueves a las 21 en el Teatro 3 de Febrero y el proceso ha sido re largo entonces ya llega un momento en el que la ansiedad para poder mostrar el trabajo es muchísimo estamos llegando a la salita que es nuestro lugar de ensayo en calle Perón es un espacio chiquitito que lo usamos nosotros y lo usa un montón de gente más también para teatro para música hay una cuerdita de candombio de mujeres hay salita de arte mi nombre es Paula Riegelato estamos en la salita la salita es el lugar donde nosotros ensayamos y trabajamos estamos ahora con Vane Presel y con Ezequiel Caridad porque estamos a punto de estrenar el jueves Tabacué El Pueblo que Fue que es un trabajo que venimos preparando con Vanessa Presel no sé si dije el apellido con Vane desde principios de este año con la idea de contar esta historia que es la de unas mujeres entre rianas que en algún momento de la historia se revelaron ante el abuso del poder ante la muerte ante la guerra y tomaron la decisión de no traer más hijos varones es la primera vez en la que yo participo de un proceso así de creación en el que nosotros bueno a partir de de trabajos y de ejercicios improvisaciones y de haber leído esta novela de Susana Bilbao nosotros planteamos hacer el pasaje de la novela a una obra de teatro en ese pasaje lo primero que tuvimos que empezar a hacer fue bueno plantearnos cómo íbamos a contar la historia desde qué lugar si interpretar a todas estas mujeres o no hacer varios personajes y escribir el texto el texto como un texto teatral lo hizo detener detenga si usted es soldado que una pregunta le quiero hacer usted no ha visto a mi marido en la guerra alguna vez yo no he visto a su marido y ni siquiera sé quién es nosotros contamos esta historia a partir de haber leído Luna Federal las mujeres que desobedecieron a Urquiza que la escribió Susana Bilbao que sí es una entrerriana que en este momento está radicada en Buenos Aires pero que vuelve a Paraná el jueves precisamente para venir a ver la función la historia está contada no sólo nuestra historia esta que nosotros contamos a partir de la lectura del libro sino la del libro mismo sí está contada con la voz de una mujer pero no desde el lado feminista no tiene una postura feminista creemos nosotros que ni de la autora ni siquiera de parte nuestra tampoco es un planteo feminista sino que tiene que ver más que nada con la vida misma con los hijos con qué es lo que nos sucede a todos cuando tenemos que enfrentarnos ante el dolor ante la muerte ante la guerra ante la política ante las decisiones que afectan directamente bueno la vida con Susana estuvimos hablando por teléfono pero ella en realidad no sabe mucho qué es lo que hicimos con su novela esperamos que le guste porque viene ahora el jueves al teatro a ver la función pero no sabe mucho cómo fue que lo trabajamos nos dio absoluta tranquilidad de trabajar como nosotros quisiéramos la novela y hacer de esto que esperamos que pueda ocurrir también las expectativas de ella y una de las cosas que nos dijo que fue como por lo menos para nosotros muy importante fue que a ella le interesaba que nosotros pudiéramos disfrutar de esto y hacer algo que a nosotros nos haga bien bueno para cerrar la nota quiero invitarlos junto al Tete que es el que bueno nos dio el cierre de nuestro trabajo para invitarlos el jueves que los invite él bueno los esperamos a todos los que tengan ganas este jueves a las 21 horas en el Teatro 3 de Febrero en el marco del jueves Teatro Club van a estar haciendo estas dos grandes actrices que estuvieron hablando Tabacué el pueblo que fue este bueno eso los esperamos a todos muchas gracias